Esta es la presentación del motor de Toyota que continúa con el reto de poder empujar los límites de la tecnología híbrida y esto en competencias Toyota ahora con el logo de híbrido vamos a ver de qué se trata su participación y sentir la potencia. Anthony Davidson aquí, Toyota ha entrado a competir en el campeonato mundial de marcas, es un auto que es como un león, este es bohemi que está corriendo el ex de fórmula 1 también para Toyota. Estás ahí pegado al volante, la tracción que tienes y es uno de los mejores autos que he competido dice Davidson así es que la energía que es inmensa y para poder tener este tipo de aceleración es donde la primera vez que te sientas dices esto es algo totalmente nuevo que sube el nivel a la próxima generación así que cuando frenas acumulas más potencia y tienes tanto que modificar y tanto que ajustar todo el tiempo sobre todo en el volante y esto es lo que determina esta gran ruta a mucho más excitamiento a mucho más performance por supuesto todo el equipo de carreras en sobre todo en larga duración que es tan importante el equipo y los reabastecimientos de combustible y poder salir de los pits así es que bohemi dice te preparas te preparas y cuando crees que has hecho todo lo posible que tú crees y ya lo tienes en tu cabeza no puedes ir mal no te puedes fallar así es que los pilotos aquí comentando de lo que es esta tecnología híbrida de potencia de Toyota en las carreras por lo que es sobre todo larga duración en lo cual la joya de la corona es las 24 horas de Le Mans que hasta el momento solamente una marca japonesa lo ha logrado ganar así que Toyota está atrás de ese reto de poder volver otra vez al tope del podio en las 24 horas de Le Mans así que detrás de la victoria tienen un gol más grande todavía que es el elevar el excitamiento con Toyota híbrido